¿Qué tal amigos? Soy Arcelia Ramírez y Olga Segura, actrices de la película Verónica y los invitamos a verla aquí en el Festival de Guadalajara, mañana a las seis y media de la tarde en el Cineforo y el jueves a las ocho de la noche en Cinemex. Sania. Cinemex Sania. Sania. Por favor no se la pierdan. No se la pierdan. No se la pierdan.